Hola, doctor Gatell. Mi pregunta es, ¿hay posibilidad de recontagios masivos y que volvamos a estar en cuarentena? Gracias. Muchas gracias, Carla y Bet Segura. Sí hay posibilidad, hay probabilidad de que haya rebrotes, sí, uno o dos etapas inmediatas que hay que mantenernos en alerta. Una es que al momento de salir del confinamiento y que empecemos a tener una recuperación de la nueva normalidad, esta nos lleve a que haya contagios, que haya brotes y que tengamos que tener acciones de contención centrada en personas o de mitigación comunitaria parecidas a las que hemos tomado. Difícilmente las plantearíamos a nivel nacional. ¿Por qué razón? Porque hemos llegado ya, en cierta manera, al agotamiento de este recurso, dado los impactos tan negativos que causa sobre la economía, sobre la sociedad. Y en todo caso seríamos más selectivos hacia aquellas comunidades que pudieran empezar con transmisiones de difícil control. El otro momento es octubre, octubre de 2020, cuando empiece la temporada de influenza, existe la posibilidad de que tuviéramos un regreso de COVID con una mayor intensidad. Y entonces esta podría representarnos retos que requirieran este modelo de cuarentena, pero insisto, procuraríamos que fuera más selectivo o regionalizado. Muchas gracias, Carla.